eficientemente amplios frente a cada una de las secciones para que usted y sus hijos puedan recorrer haciendo ejercicio o cualquier otra actividad, lo largo y ancho de todo el fraccionamiento de una manera segura y divertida sin el peligro de bajar a las avenidas. Cada una de las secciones cuenta con una caseta de vigilancia y se apegarán estrictamente a los parámetros de construcción de campos helices. Desde este punto se controlará el acceso de los vehículos visitantes pidiendo una previa identificación y la autorización de los residentes a quienes se visita. Esto será posible gracias a un sistema de intercomunicación de enlace directo con todas las viviendas y a un equipo de circuito cerrado de televisión que grabará el acontecer día y noche aumentando así la seguridad y la tranquilidad. Los oficiales encargados de la vigilancia estarán calificados para resolver cualquier situación de emergencia durante las 24 horas del día. Otra gran ventaja de campos helices es que no es necesario recorrer grandes distancias para realizar las actividades diarias, ya que la escuela primaria, secundaria y preparatoria con niveles académicos superiores a cualquier otra opción estarán dentro del fraccionamiento. Así, en un momento dado sus hijos podrán irse en bicicleta o hasta caminando, además de la cómoda cercanía del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campo Ciudad Juárez.